Hola, ¿qué tal? Buen día. No sé por qué hablo despacito, pero es que como me he levantado muy temprano y temprano estoy grabando esto porque quería comentar. Suelo despertarme y mirar un poco las noticias. Sí es cierto, aunque a lo mejor sea un poco radical en mi concepto, lo único que suelo leer, por ejemplo, a nivel nacional es ABC. No sé si es una publicidad o no, pero leo nada más que ABC. Y luego sí, le doy un repaso a los periódicos de mi provincia, que son los que me interesan, ¿no? Y hoy en uno de los titulares de ABC me sorprendió ver a un chico que está haciendo una entrevista porque creo que va a cantar próximamente, o si no es este fin de semana en el Bernabéu, donde ya hay, creo que son algo de 60.000 entradas vendidas. Entonces leo un poquito quién es y el chico se le larga a llorar porque una de las periodistas le hizo una pregunta que le tocó su fibra, pero claro, luego él explica que la periodista que le hace esa pregunta es su madre, ¿vale? Entonces, claro, muchos empiezan con los comentarios y este quién es, de dónde sale, cómo se conoce, no lo conocemos. Se llama Duki, ¿vale? Yo antes de expresar un concepto, prefiero buscar y saber quién es y antes de comentar algo, siempre que mi comentario no sea juzgar a otra persona porque no me gusta, entonces me voy a fijar. Duki, yo exploté, mi cabeza explotó porque dije ¿Cómo puede ser que tenga tantos seguidores? Duki, el cantante, tiene 7.33 M y yo dije, bueno, 7.000 seguidores no son muchos tampoco ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué hay gente que lo conoce? Es un chico que canta de estos estilos nuevos para los jóvenes un poco comercial, si es cierto argentino también pero claro, luego dije, ¿por qué dice M y no K? La cuestión es que no son 7.000 son 7.330.000 seguidores y es más, en alguna de sus canciones tiene lo que decía a ver, vamos a buscar una 10 millones de reproducciones 10 millones en TikTok tiene 4 millones de reproducciones en alguna sí tiene 47.000 reproducciones pero por ejemplo, vi una que dice Duki Givenchy o Givenchy en realidad sería Givenchy tiene 167 millones de reproducciones para los que preguntaban ¿este quién es? ahí lo tienen ¿vale? y creo que este fin de semana canta en el Bernabéu vaya con el niño Duki se llama me puse mi mejores Jordán un nombre italiano escrito en la correa los diamantes brillan con la combi nueva y me suben la nota cuando la canción suena con la última son. ¡Gracias! 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 Gracias.